seguimos en los diarios de la montaña mágica de siloéca y colombia porque cualquier pueblo en cualquier ciudad del mundo existen los parques y a su vez la gran mayoría de los parques tienen estas máquinas saludables salgamos caminemos trotemos botemos en bicicleta llegamos a los parques hagamos algún tipo de ejercicio comencemos con cinco minutos podemos avanzar con 10 minutos 15 minutos 20 minutos media hora si podemos una hora perfecto lo importante es empezar a hacer los ejercicios pero si no quieres venir a los parques caminar o trotar en la calle por el calor o por cualquier otra razón podemos hacer los ejercicios en el calor de nuestros hogares la disponibilidad ya nosotros los adultos mayores abusamos de nuestro cuerpo tomando tanto trago tantas bebidas azucaradas carbohidratos grasas y es basta de eso mermébole no hay pues disculpas para empezar a hacer la rutina de ejercicios por eso es que siempre estamos diciendo que lo importante es tomar la decisión dar ese paso adelante en la mañana en la tarde en la noche si tenemos problemas de cualquier dolor de espalda de rodilla cualquier inconveniente quizá no desaparezca nuestra enfermedad rápidamente nuestros dolores nuestros achaques pero vamos a poder sobrellevarlos y empezamos a hacer los ejercicios lo importante no es seguir siendo sedentarios y estar tomando medicinas químicas a toda hora porque eso nos sirve para neutralizar la enfermedad inicialmente los dolores pero después no dan no el el cuerpo la rechaza y vamos a tener más problemas de salud a futuro con esa temperatura tan alta este viernes 31 de mayo con 28 grados de temperatura seguimos haciendo los ejercicios para todo el mundo para que todo el mundo que nos vea se sume a estas rutinas de ejercicios la invitación que hacemos nosotros desde sinómez cali colombia hoy es viernes 31 de mayo 24 y huele que tú sabes lo que es indian people huele más duro 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 duro